¡Qué bueno esté de helado! ¡Oh, Dios mío! ¡Mami! Dime, cariño. Oye. ¿Eres tan guapa que quería prenderte una foto, por favor? Sí, sí, claro. Mira, ¿qué haces aquí, vale? Bien, bien, así, sí. Venga, uno. ¡Qué bonito! Oh, no, 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 no. Otra poción. Venga, aquí, allí. Vale, vale, me muevo. ¡Uy! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayúdame, socorro! Venga, dame la mano. ¡Larga, viene la reina! ¡Ay, no! ¡Esto no es el Rey León! ¡Hay alguien, hay alguien! ¡Por favor, Sol, sacarla! ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¡Sacarla, se caído! ¡Corre, corre! Estábamos haciendo fotos y se tropezó, había agua y cayó. ¿Qué? ¡Mami, mami, 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 mamá! ¡Mamá! Nadie se enterará de qué fui yo. ¡Qué bonito! ¡No como esta! ¡Qué asco, qué asco! ¡Ay, no! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Fuera! ¡Qué dolor! ¿Pero qué haces? ¿Qué estabas haciendo? Yo sé la que tendría que preguntar. ¿Tú qué estabas haciendo? ¡Qué dolor! ¡Pero cómo te atreves a bordarme! ¡No, no, no! ¡No lo vas a hacer! ¡Voy a llamar a mi papá! ¡Lisa! ¡Ya estoy en casa! ¿Qué hacen? ¿Ya has vuelto? ¡Papá! ¡Uy, sí, ni hombre! ¡Déjame ir darle de comer, ¿vale? ¡Vamos, vamos! ¡Eso fue extraño! ¡Está bien! ¿Dónde está? ¿Dónde está Annie? ¿Pero qué haces aquí afuera tan tarde? ¡Estaba buscando a Annie! ¡Pero no está por ningún lado! ¡Encontré este dibujo! ¡Algo no está bien! ¡Tengo que encontrarla! ¡Uy, maldita sea! ¡Tengo que encontrarla! ¡Uy, me llamó este más grande! ¡Mamá, ¿dónde estás? ¡Te echo de menos! ¡Oh, oh, uy! ¡Ah, ah, ah! ¿Estás ciega? ¡Ten cuidado por donde andas! ¡Ay, no, yo lo siento! ¡Veamos! ¿Qué tienes aquí? ¡No, suéltame, suéltame, por favor! Tal vez me la quede y pueda ganar algo de dinero con ella. ¡Eres rico! ¡Tú, suéltala! ¡Mamá, eres tú, mamá! ¡Mamá, yo te he llevado mucho de menos! ¡Ale, ¿dónde estás? ¡Ale, despacio, espérame! ¡Oh, no! ¡En realidad eres tú! ¿Cómo puede ser? ¡Ese día! ¡Ese día yo te solté, yo te empujé! ¡Y yo te había sido! ¡No lo puedo creer! ¡Por fin, estamos juntos otra vez! ¡Ah, qué pesado está! Sí, déjame ayudarte. ¡Gracias, Ana! ¡Guau, qué de peces! ¡Ay, ya tenemos comida! ¡Muy bien, Alex! ¡Muy bien! ¡Vamos a secarlos! ¡Ay, esto está vivo! ¡Ale, siempre estás permeando! ¡Ajá, ¿y ahora qué? ¿Ah? ¡Oh, pero, ¿dónde está? ¡Uy, se ha convertido en pez! ¡Ah, ah, ah! ¡Ale, Alex! ¡Pero cómo te atreves! ¡Ah! ¡Aquí vamos a ir de nuevo! ¡Ah! ¡Tú, quita ahí! ¡No escapes! ¡Atrápame si puedes! ¡Te voy a pillar! ¡Tengo que apresurarme! ¡O se soltará! ¡Mi bote! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, hay mucho viento! ¡Lo estamos perdiendo todo! ¡Ada! ¡Ale, ¿por qué tenemos que sufrir de esta manera? ¡Ada, cúbrete! ¡Oh, todavía falta pez! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¿Y ahora qué? ¡Ay, cómo te atreves a tomar mi pescado, gato endemoniado! ¡Pues ya está! ¡No pasa nada, Alex! ¡Sólame! ¡Tengo que ir por el pescado! ¡Ale, espera! ¡Ven acá, maldito gato! ¡Ah! ¡Pero! ¡Espera, espera! ¡Mira! ¡Un chico guapo! ¡Maldito gato! ¡Wow! ¡Ay, qué guapo! ¿Ale? ¿Ale? ¿Ale, ¿dónde está? ¿Ah? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Tú quieres ir conmigo? ¡No se va a ninguna parte! ¡Tú, fuera! ¡Para! ¡No digas nada más! ¡Te viste a coger eso que me quiero acabar con ella! ¡Oh, ¿qué es eso? ¡Mi dinero! ¡Vámonos! ¡Ah, quieta! ¿A dónde vas a ir? ¡No! ¡No puede ser! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No! ¡No! ¡Ale, es el frío! ¡Suelta! ¡Tengo que ir a buscar a Alex! ¡Ay! ¡Pero de verdad! ¡No te vas a escapar! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué estoy yendo al baño! ¡Ja, ja! ¡Qué guapo! ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¿Pero dónde se ha ido? ¿Ah? ¡Ay! ¡No me tienes que ayudar! ¡Me está haciendo bullying! ¡No me dejan paz! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma de huevos! ¡Suéltame! ¿Pero qué haces? ¡Tú! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Ah, pero tú eres mucho loca! ¡Suéltame! ¡Mi espalda! ¡Alex! ¡Me echaba de menos! ¡Suéltame, por favor! ¡No quiero hablar contigo! ¿Y ahora qué? ¡Por favor, por favor! ¡Déjame en paz! ¡No me hiciste ahorita de este dinero! ¡Pero déjame! ¡Ay, en serio! ¡Sabías que te amo mucho! ¡Aaah! ¡Chacetero! ¡O te dijiste que me amaba! ¡Ay, ahora divertirse! ¡Ay, no! ¡El agua está entrando! ¡Pequeño! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡No hay más leche! ¡Que le vamos a dar de comer! ¡No tenemos opción! ¡Viré a la ciudad y buscaré un empleo! ¡Vale! ¡Vete! ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir? ¡Adiós, Ana! ¡Me voy! ¡Vale! ¡Acuérdate de volver conmigo, eh! ¡Uy, qué cansancio! ¡A ver, a ver! ¡Uy, una carta! ¡Esto es tuyo! ¿Sólo esto? ¿No hay nada de mi marido? ¡No! ¡Sólo esto! ¡Hasta luego! ¡Ay, mi hermosa chica! ¡Ay! ¡Es mi esposa! ¡Qué molesta! ¿Dónde está? ¡Toma! ¡Esta es ella! ¡Gracias! ¿Por qué no contesta mi número? ¡Ay, tengo hambre! ¡Eh, tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se te ha caído! ¡Ah! ¡Mi billetera! ¡Muchas gracias! ¡Nada! ¡Nada! ¡Eso hay que volverla, ¿no? ¡Uy! ¡Uy, qué mareo! ¡Oye! ¡Oye! ¿Está bien? ¡Aquí está! ¡Tengo un pan para ti! ¡Come! ¡Oh, gracias! ¡Ah! ¡Déjame echar un vistazo! ¡Creo que puedo arreglar esto! ¡Oh! ¡Vale! ¡Con cuidado, eh! ¡Ay! ¡Cómo se echa de menos un hombre en la casa! ¿Estás bien? ¡Ay! ¿Por qué es tan alto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Nada! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ey! ¡Mírame! ¡Con cuidado, eh! ¡Que te caes! ¡Feliz cumpleaños, Annie! ¡Wow! ¡Ay! ¡Es el chocolate! ¡Happy birthday! ¡Ah! ¡Y para ti, Anna! ¡Tengo una sorpresa! ¿Quieres casarte conmigo? ¡Ah! ¡Yo! ¡Pero! ¡Yo tengo a alguien! ¡No! ¡Hey! ¡Mami! ¡Hey! ¡Oh! ¡Edward! ¡Volviste! ¡No te me acerques! ¡Ay! ¡Pero qué pasa! ¡Desde ahora, Edward es mío! ¡Esta es mi nueva esposa! ¡Venga! ¡Dame la niña! ¡Dame mi bebé! ¡Ami! ¡Dáltala! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oye, tío! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Qué cobarde! ¡No vuelvas! ¡Oh! ¡Anna! ¡Anni! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Nos a las próximas, nos vamos en este! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Hejeje! ¡Eh! ¡Pero! ¡Pero Alex! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye, mira! ¡Cómo te puedes atravesar el cerezo! ¡No te de mis! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Yo no tengo tontero! ¡Hejeje! ¡Ah! ¡Lo siento! Nunca lo volveré a hacer. ¿Sí? ¡Ah, eres tú! ¿Queréis agua? ¿Y este para ti? ¿Por qué está tan cerca? Toma. Cógelo, venga. ¿Qué significa esto? ¡Por fin se durmió! ¡Vamos, vamos! ¡Me voy a deshacer de ella! ¡Y tú serás mi única esposa! ¡Dios mío, qué calor y qué sol hace! ¡Qué marido! ¿Estás bien? Sí. Gracias, gracias. ¿Pero me puedes llevar a casa, por favor? ¡Claro! ¡No es nada! ¡Guau! ¿Esta es tu casa? ¡Qué bonita! ¡Ana, eres tú! ¡Hola, Lisa! Sí, tenemos un invitado. Venga, coge agua. ¿Sí? Cuando estaba en la calle hace un rato, me mareé por el sol y por tanto calor que hacía. Pero esta buena chica me ayudó y me trajo a esta casa. ¡Ah, en serio! Estamos muy agradecidos. ¡No pasa nada! ¡Estoy muy feliz de que estés bien! Tú come todo lo que quieras, ¿eh? ¡Aquí viene el plato principal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esta es mi caja fuerte! ¡Pero espera! ¿Cuál es la clave? ¿Cómo tardes? Déjame a mí. ¡Lo tenemos! ¡Visión cumplida! ¡Bien! ¡Ya somos ricos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo os atrevéis vosotros dos? ¡Alex! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Au! ¡Mi carita! Por suerte, yo ya la sabía desde el principio. ¿Pensabais que soy estúpida y que no lo iba a saber? Yo lo sabía todo. Solo estaba esperando el momento. ¡Qué inocentes sois que pensáis que me podía ir a atrapar! ¿Qué? ¿Siempre lo supiste? Por favor, perdóname, Ana. ¡Hazlo por el bebé! ¡Qué inocente! ¡Este no es tu hijo! ¡Es Edward! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Venga, fuera! ¿Para ti? ¡Dulce! ¿Para mí? ¡No me gusta! ¡Vete de aquí! ¡Alex, Alex, es de aquí! ¡Caboy! ¡Papi! ¿Ese es Alex, verdad? ¡Y también está Ana! ¡Y esos dos! ¡Cómo los odio! ¡Hija! ¡Anny! ¡Anny, estás bien! ¡Vamos! ¡Vamos al hospital! ¡Hija! Ya tenemos algo que ver. ¡Anny! ¡Por favor, despierta! ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¡Para mío, hija mía! ¡Perdona! ¡Ah! ¿Pero qué pasa, doctora? Yo de verdad lo siento, pero... ...tu hija... ...tiene un problema grande. ¡Ah! ¡Ahora todas, ya sí tengo las tie... ¡Ah! ¡No! ¡Nunca! ¿Estás segura? ¡Mi hijo! ¡No! Yo... Yo... ...yo... Alex... Alex... ¡Bebé, amo! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Quién es ese? ¿Alex? Tu mujer... ...ha cogido cien mil dólares... ...para cambiarte por ti. ¡No! ¡No te creo! ¡Je, je, 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 je! ¡No! ¡No lo haré! Venga, nos tenemos que ir, hija. Ahora ya debe de haberse despertado. ¡Ana! ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¡Papi! ¡Papi eres malo! ¡Mira lo que hay! ¡Lisa! ¿Por qué me mientes? ¡Uy! ¡Me vengaré! ¡Por favor! ¡Perdóname! ¡Sí! ¡Tienes que volver con nosotras! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien ahí? ¡Alens! ¿Ahora qué hay que hacer ahora? ¿Qué haces? ¿Ahora qué pasa? Ese día... ¡Y estabas borracho tú! ¡Mira! ¿Qué? ¡Ana! Déjame ver. ¿Ah? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué haces? ¡No, no! ¡Déjame explicarte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alex! ¡Pero ahora tienes que hacer algo! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué me duele? ¿Me duele, Alex? ¡Hey! Siéntate acá. Gracias. ¡Ales! ¿Ah? ¡Ales! ¡Ah! ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¿Qué pasa ahora? ¡Voy, voy, 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 voy! Later. ¡Aquí tienes! ¡Tu comida! ¡Ay, qué bien! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta puta afuera! ¡Tú eres muy malvada! ¡Ana! ¡Te amo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde ha dejado el dinero? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Hay mucho! ¡Ya está aquí! ¡Ay! ¡Qué estás haciendo! ¡Esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Idiota! ¡Venga, límpialo todo! ¡Ok! ¡Será rápido! ¡Ahora solo hay que coger el dinero! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Venga, hay que salir de aquí! ¡Todo el mundo quieto! ¡Alex! ¡Voy a llamar a la policía! ¿Tú crees que puedes hacer eso? ¡Sí, sí! ¡Yo me encargo de...! ¡Ah! ¡Porque hay tantas estrellas! ¡Aquí está tu dinero! ¡Muchas gracias, Polly! ¡Vamos! ¡Soy inocente! ¡Venga, rápido! ¡Ana! ¡Ala es! ¡No sé, no sé! ¡No me parece adecuado, mamá! ¿Qué te parece? ¡No, no, no! ¡No me gusta! ¿Y esto? ¡No, no me gusta! ¡Dios mío! ¿Y qué pasa con este? ¿Está mejor, verdad? No, no, todavía no está bien, mamá. ¡Dios mío! ¡Qué difícil es complacerte! ¿Por qué tarda tanto? ¿Dónde está Ana? ¿Y qué pasa con este vestido? ¡Sí, mamá! ¡Estás muy guapo con este vestido! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Rápido! Déjame pensar ¡Caja! ¡Ay, niña! ¿Qué haces acá? ¡Papá, ticleta! ¿Me dejas la moto, vale? ¡Stop! ¿Se la llevó? ¿Tan fácil? ¡Taxi! 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 ¡Por favor, alguien que me ayude! ¡Taxi! ¿Qué ha pasado? ¡Por favor, ayúdame! ¡Mi hija! ¡Mi hija necesitará el hospital! ¿Qué haces aquí? ¿Me esperas, vale? ¡Vale! ¿Por qué están todos... ¡Tantos coches? Señora, ¿necesitas que le ayude a pasar la carretera? ¡Sí, por favor! ¡No pasa nada! ¡Déjame que te ayude! ¡No pasa nada! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡La moto! ¿Dónde está? ¡A mí! ¿Dónde está la moto? ¡La mo... mo... se he perdido! ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Oh! ¡Ya está cerrado! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡Mami, mira aquí! ¡Oh, no! ¡Pensinieron! ¡No! ¡No pasó! ¡Oh, Dios mío! ¡Alex! ¡Alex! ¡Hola, Alex! ¡Te escucho! Ha pasado esto Mi madre se probó muchos vestidos Y luego había tráfico Y... Llevamos a alguien al hospital Y luego la abuela Entiendo ¡Fuiú! ¡Anda, mira! ¡Esto es para ti! ¡Muchas gracias, Alex! ¡Ven, Ani! ¡Vale! Hija, venga a comer ¡Oh! ¿Pero qué le pasa a la tele? ¡Ah, ya está! Muchas gracias a todos Yo también quiero bailar Ay, pero que bien lo haces, hija Mami, ¿me compras una falda para poder bailar así como ella? Yo lo siento No tenemos dinero ahora para comprar una falda No, no puede ser Annie Te odio Espera No me quieres Annie, espera Bueno, venga, vale Gracias, mami, te quiero Venga, seguidme Uno, dos Uno, dos Tres, cuatro Qué bonita, qué bonita, muy bien ¿Qué quieres? Quiero que mi hija entre a esta clase No, está todo desagustado Por favor, por favor Me quieres que déjale entrar Vale, venga Ay, Dios mío Mírala Ay, me duele No, no, no No sueñes, mira Si te eres pobre ¿Eh? ¿Pero cómo te atreves? Eh, no, 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 no ¿Pero qué haces, Annie? ¡No! ¿Pero qué estás haciendo? Te odio ¡Annie! ¡Ah, lo encontré! Voy a comprarme una falda nueva ¡Oh no, Annie! ¡Oh! ¿Ves? Ya puedo tener una falda bonita como las demás ¡Ah, sí, mírala! ¿Ah? ¡Uy! ¡Pero sí le faltan los calcetines! ¡Tenemos que esforzarnos! ¡Ay! ¡Au! ¡Uy, pero qué cansancio! ¡Veamos! ¡Hazas un buen trabajo! ¡Toma! ¡Guau! ¡Oh, thank you! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Le van a encantar a Annie los zapatos! ¡Oh, oh! ¡Dios mío, me mareo! ¡Oh, no! ¡Mami! ¡Mami, despierta! ¡Dostora! ¡Tu madre ha estado trabajando mucho más! ¡Oh, no, mami! ¡Mami! ¡Estoy bien tranquila, hija! ¡Te he comprado unos zapatos nuevos, mira! ¡Gracias, mami! ¡Lo siento! ¡Felicidades, Annie! ¡Mami, lo tengo! ¡Mami, lo conseguí! ¡Muy bien, hija! ¡Oh, cry, don't cry! ¡I'll never know, dear, right! ¡Oh, day! ¡Oh, grind! ¡Sí! ¡Ya lo tienes! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Alex lo está mirando! ¡Qué bien bailas! ¡Ya voy, Alex! ¡Qué bien caes! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay! ¡Ella estaba bailando así, así! ¡Se cayó! ¡Ahí vienen! ¡Alex, tengo esto para ti! ¡No! ¡No lo necesito! ¡Pero, venga, acéptalo! ¡No! ¡Ni se te ocurra atorcarte así nunca más! ¡Alex, es mío! ¡Sí, sí, lo que digas! ¡Pero qué manía, qué manía, qué manía! ¡Lo tengo, de verdad! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Para que sea mucho mejor! ¡Bien! ¡Así está bien! ¡Ya verás! ¡Esta no va a tener ninguna oportunidad! ¡Ah! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ya puedes irte! ¡Ok! ¡Esa se va a enterar! ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Una! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡No me consigue atrapar! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Ja, ja! ¡Cógeme! ¡Cógeme! ¡Ja! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Pero qué te atreves a hacer conmigo! ¡Pero tú! ¡Ya verás! ¡Te vas a enterar! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Mi pierna! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre! ¡Ana! ¡Ana, por favor! ¡Ayuda! ¿Estás bien? Yo lo siento. Todo es culpa mía. ¡Aquí, aquí, oficial! ¡Ana! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Eso lo arreglará! ¡Uy, Dios mío, Alex! Este hombre de verdad. Tú ven conmigo. ¡Ay! ¡Qué consancio! ¡Oh, oh, no! ¡Venga, venga! ¡No llores! ¿Alguien quiere maíz? ¿Alguien quiere maíz? ¡Venga, maíz! ¡Ah! ¿Qué es? ¡Oh, oh, oh! ¿A qué venís? ¡Venga, tienes que pagar el dinero! ¡Yo, yo todavía no tengo dinero! ¡Venga, cogerla! ¡No, no! ¡Por favor, soltarme! ¡Oye, detente! ¿Cómo te atreves? ¡Uy, los brazos! ¡Ay, esa tablita! ¡No dejaré que te salgas con la tuya! ¡Dios mío, qué guapo es! ¡Venga, cogerlo a él! ¡Ay, qué fuertes! ¡Lo siento, Alex! ¡Alex, no! ¡Alex! ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¡Ey, chico, ey, chico! ¡Wow! ¡Haz terrible! ¡Ah! ¡Se atreves! Ya verás. ¡Venga, vení para afuera! ¡Ey! ¡Venga, un besito! ¡Entonces! ¡Este es el fin! ¡Voy a morir! ¡Pero cómo te atreves! ¿Dónde estáis? ¡Ah! ¡Ana, déjame salir! ¿Pero yo qué te hice? ¡Ana! ¡Alex! Espero que estés bien. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Un teléfono? ¡Ah! ¡Alex! Ya ha llegado el día que quiero. ¿Entonces te casarás con este robot? ¡No! ¡Lo siento! ¡Lo acepto! ¡Mi corazón pertenece a otra persona! ¡Alex! ¡Venga! ¡A atraparla! ¡Yes, sir! ¡Alex, por favor, vuelve conmigo! ¡Alex! ¡Toma! ¡No! ¡No puedes ir! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Ana! ¡Déjala! ¡Paz! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Son fuertes! ¡Vosotros! ¡Quietos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Un precipicio! ¿Y ahora qué queréis pensar hacer? ¡Venga! ¡Cogerlos! ¡Ana! ¡No! ¡Ana! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Suéltame, por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los tengo! ¡Vosotros! ¡Quietos! ¡Mi plan ha funcionado! ¿Cuándo me cerraste en esa jaula? ¡Estaba muy triste! Pero afortunadamente fue muy fácil abrirla. ¡Ah! ¡Uy! ¿Por qué? ¡Ya estamos libres! ¡Bien! ¡Bien!